Dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas cada rincón, cada escalón de mi carranza Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestra bienvenida al Submarino Amarillo a esta nueva edición la única que tendremos a lo largo de esta semana ya lo saben porque la actualidad manda y desde luego esa actualidad cofrade con esa semana de pasión que tiene especial seguimiento por parte de esta casa de Onda Cádiz Televisión así que comenzamos para resumirles lo que afortunadamente ha sido una victoria para el Cádiz bueno, sin restarle mérito, evidentemente la suerte ha tenido algo que ver pero también, bueno, pues en este caso el buen hacer de los profesionales van a tener las mejores imágenes, el mejor resumen de ese partido de esa victoria ante el Arroyo que definitivamente no es nuestra bestia negra la tercera ha sido definitivamente la vencida y hemos podido ganarles después de, bueno, el baño que nos dieron aquí y de eliminarnos de la Copa del Rey así que comenzamos 25 de marzo, lunes, santo con Antonio, con Hugo y con un invitado al que ya saludamos Antonio Cama, entrenador nacional Antonio, a ver si esta ya es la racha definitiva ¿Qué tal? Bienvenido Buenas noches Hombre, la verdad es que la temporada es muy negativa en todos los aspectos suerte que ahora mismo, por ejemplo, estamos a la misma distancia de los puestos que dan opción a jugar la fase de ascenso que de los descensos yo creo que por lo menos nos hemos despegado bastante de esa zona tan peligrosa y esperemos que el equipo que realmente en la última jornada en cuanto a puntos no está nada mal el coeficiente que tiene siga sumando de a tres yo creo que hasta la altura del campeonato en otra temporada un equipo con 12 partidos perdidos ya no hubiera jugado liga de ascenso nunca y ahora pues el equipo con 24 puntos en litigio todavía por disputar pues tiene opciones de incluso de alcanzar esa plaza con el campeonato tan malo que está haciendo el equipo Bueno, pues ya ven cómo cambian las tornas con solo tres puntos y una jornada pero lo que esperemos es que se consolide las próximas semanas, Hugo, ¿qué tal? Bien, bien porque indiscutiblemente una victoria era importante, era prioritario o sea, ganar los tres puntos como fuesen y si además han sido puntos que se hicieron con muchísimo mérito ya que el equipo supo mantener la concentración eso que estábamos pidiendo tanto los partidos duran 90 minutos y esas desaplicaciones defensivas hubo ofensivas también son en esos fallos cuando muchas veces tenés la oportunidad de marcar y sentenciar un partido ayer solamente hubo una de ellas de Belén Coso y el resto se mantuvo muy firme la defensa se consiguieron un gol a los dos minutos que te da tranquilidad y en definitiva se suman tres puntos muy importantes y quedan cosas por delante es decir también que el Cádiz llega en este momento en plenitud de forma física mientras que el resto de los equipos del grupo puede que ya empiecen también a notar que esos 30 partidos que van de temporada y puedan pagar esos platos rotos pues esperemos saber aprovechar esa circunstancia que nos comenta Hugo Antonio ¿qué tal? ¿cómo estamos? muy bien con tres puntos más y a siete de ahí abajo que es lo que se pretendía salir de ahí como dice Antonio ve esos puestos de abajo muy lejos que eso es importante no mirar para arriba y partido a partido y si suena la flauta bien si no pues por lo menos intentar disfrutar la Copa del Rey que queda entre los seis primero ¿el viaje? bien, todo perfecto mucha agua para allá y para acá nada no llovió bueno pues ahora hablamos con las imágenes del partido antes les avanzamos el contenido de hoy nuestro vídeo sumario el Cádiz con un triunfo en Arroyo cumple su venganza Raúl Anel logia el trabajo de su equipo y considera que debe ir partido a partido los jugadores consideran un triunfo muy importante pues ya está hasta ahí nuestro vídeo sumario comenzamos ya con la terna de lo que toca en cada lunes y en cada día después de partido así que repasamos resultados y clasificaciones para ver cómo ha cambiado de una jornada a otra las circunstancias del Cádiz Club de Fútbol Albacete 1, Cacereño 0 Arroyo 0, Cádiz 2 Sanluqueño 3, Villanovence 3 Balona 1, Almería B 2 Cartagena 1, La Roda 2 Esija 0, Uca Murcia 2 Loja 1, San Fernando 4 Lucena 1, Betis B 0 San Roque del Epe 0 Jaén 1 y Sevilla Atlético 0 Melilla 3 Así que de la tabla de clasificación Jaén y Cartagena comparten liderazgo con 54 puntos encima de la tabla De clasificación le sigue San Fernando en tercera posición con 48 puntos empatados a 47 Están Lucena y Almería B Albacete tiene 46 La balona tiene 45 puntos Melilla 44 Cacereño 43 Esija Balompié 42 puntos Empatados a 40 puntos Escan Sanluqueño La Roda Aiccadiz Club de Fútbol Sevilla Atlético con 38 Arroyo 34 San Roque del Epe y Villanovence 33 Loja 32 Uca Murcia 29 El Betis B 21 puntos Pues ahí lo tienen al Cádiz en la posición número 13 así que no nos dilatamos más porque tenemos menos tiempo del habitual y muchas cosas que contarles como por ejemplo bueno pues todo el periplo del Cádiz para llegar a Arroyo de la Luz Arroyo de la Luz Ahí está la llegada al hotel que llegaron el sábado sobre las 8 de la noche y nada bien en el viaje algo pesado y con lluvia con el equipo ya en el hotel ahí estaba ya Antonio Ila Barrete al pie del cañón repartiendo las habitaciones y también otro compañero Nacho Limón que había llegado y ese aficionado con esa bufanda del Cádiz allí de Cáceres se acercó está hablando con Raúl Arnés estuvo muy bien con el chillo y aquí ya es el domingo por la mañana el clásico paseo que dan los jugadores antes también estaba y ahí está otra vez incansable se haría foto se haría foto con todo foto con todo estaba el chaval muy contento y luego en el campo también estuvo o sea que que tuvo el Cádiz pocos seguidores pero fieles cada vez que va a tierra extremeña siempre hay gente que trabajan allí y que son del Cádiz y están los jugadores en la puerta del hotel En lo que respecta a la expedición ¿alguna sorpresa? No, que no viajó Dieguito Villuela estaba lesionado y por decisión técnica fue Dieguito y Francis que no viajaron Y Carlos Álvarez Carlos Álvarez que ya se cae por lesión con esa molestia que tiene en el pubis y que espera que esta semana se recupere y que esté en condiciones para el próximo el próximo domingo jugar contra el Albacete a las 12 de la mañana en Querranta un horario que no es habitual ¿Eh? Gracias a ti El partido se respetó digo estoy viendo el paseo que no tuviste ahí lluvia no sé si durante el domingo tranquilo a veces llovió un poquito antes del partido ya lo veremos en el calentamiento cayó un chaparrón bastante grande pero luego ya escampó y llegaron los goles del Cádiz que gracioso el chiquillo vamos no perdió oportunidad de hacerse de hacerse foto pero además los jugadores del Cádiz con el Chabat de verdad un encanto y nuestro cámara Antonio Herrero que estuvo pendiente de todo y ahí lo vemos en la grada también que está por ahí pues nada ha sido talismán talismán también el cámara nuestro que ha viajado a ellos cinco partidos y no conoce la derrota o sea que está claro está claro quién tiene que viajar porque Kike Rafa y estos todos son derrotas sí ahora va a ser culpa de los camaradas de onda Cádiz Antonio vamos por Dios ya nada más nos faltaba nos faltaba eso algo tendría que ver ¿no? Antonio hagan los cuatro partidos y ha empatado uno por lo tanto o sea sin embargo y el domingo y el domingo también graba trabaja o sea que ya por lo menos empezamos con esa bueno por lo pronto entonces ahí está ya la salida en el calentamiento al campo ¿qué tal es el campo Antonio? el sede artificial y un campo que el arroyo de la luz es una localidad con seis mil habitantes para ello está en segunda vez es un lujo y por lo tanto el problema de jugar allí no es del arroyo de la luz es del Cádiz que está en segunda vez y por méritos propios tiene que jugar allí y punto esa es la realidad que no se queje nadie ni del campo ni de las instalaciones porque vamos el arroyo de la luz por ejemplo cuando vino a Cádiz las dos ocasiones en Carranza el Cádiz le facilitó 25 entradas para los jugadores y 19 de palco para directivos y para familiares o sea el Cádiz supo estar a la altura llega allí el Cádiz y le dan 10 entradas Antonio Manzano protesta habla con el presidente le dice hombre presidente no hace falta alguna entrada para los jugadores los jugadores si quieren regalar la entrada que la compren porque claro el campo chico día del club y el arroyo de la luz ahí está es lo que le dije yo digo mira toma nota y si el año que viene viene el arroyo de la luz corresponde igual en esta temporada en esta temporada tendría que hablarse y decir nosotros tenemos un protocolo este es el protocolo pero que no es lo mismo arroyo de la luz que Cádiz club de fútbol Carranza claro que no es lo mismo al contrario Carranza pero que no es lo mismo o sea ahí había localidades de sobra diferentes que haya un problema de entradas entonces tú no puedas proporcionar ya pasó con el Betis en segunda divisional el Betis nosotros teníamos un protocolo le dimos una cantidad de entradas y cuando fuimos al Benito Villamarín nos dijeron que nos contaba la opera todavía se llamaba la opera no dejaba entrar y así es lo que le hemos dado al Barcelona y a Zaragoza me parece muy bien que le hayan dado al Barcelona y a Zaragoza las mismas que nos quieren entregar a nosotros pero es que nosotros le hemos entregado el doble a ustedes si ustedes tienen este protocolo más limitado advertirlo y en vez de darle nosotros 50 entramos le damos 25 y recibimos las 25 que nos vayan a dar ustedes ahora no cojan 50 y después de 25 eso está mal pero bueno en definitiva es lo que nos encontramos muchas veces y en esta ocasión lo importante que el Cádiz no se tomara esto como una revancha que el Cádiz haya ido y haya ido con la intención Antonio muchas veces de eso porque cuando vas con ese revanchismo suele tener más problemas nadie habló de revanchismo no es un buen consejo ir a un partido pensando en una revancha yo creo que estas situaciones se dan un poco por la categoría por los equipos por los campos son situaciones que se suelen dar en tercera división pero no llevan segunda vez pero está claro que lo que hay que hacer es salir de esta categoría y entrar en el fútbol profesional y ver cómo nos ocurre en este tipo de cosas bueno pues nosotros nosotros vamos a entrar en la dinámica de los lunes resumen del partido antes nombres y apellidos de los protagonistas de uno y de otro equipo por el Cádiz jugaron a Olecha en la portería con la línea de cuatro en defensa con Moque Domingo Josete y Aitor Núñez Falde Pivote con ese tribote junto a Jorge Luque y Alec Grané Juan Villar por la derecha Pablo Sánchez por la izquierda y arriba Peragón En el banquillo con Raúl Arnés estuvieron el estangapiano de portero suplente Tomás Calderón Belencoso y Raúl Alventoso Por parte del Arroyo Club Polideportivo con Saavedra en la portería Gutiérrez Castaño Fernández y Morilla en esa línea de cuatro el doble pivote para Nausset y Lolo la banda derecha para Ruano la banda izquierda para Carlito Edu Espada como enganche e Iván Espada como de referencia ofensiva Con Juan Marrero en el banquillo estuvieron Jesús García Toni Bellido Morán y Alfaro Pues ya lo ven hasta ahí podemos leer lo mejor es verlo ya sobre el terreno del juego con el resumen que le hemos preparado de esa victoria del Cádiz ante el Arroyo así que vamos con ese resumen Ya ha llegado a Cádiz su mesón asador de confianza Piquis Lavis con nuevo servicio de show cooking cocina en vivo no se encontrará en Cayetano del Toro 25 Salida ahí al terreno de juego y salvo bueno decisiones técnicas y los tocados que comentábamos esa bajada de última hora por ejemplo de Carlos Álvarez perdón Antonio ¿cómo ves ese equipo titular? imagino que como siempre el entrenador opta por lo que él cree que pueda ser más competitivo bueno un equipo muy equilibrado yo creo que de medio campo para arriba tenía gente muy importante con Jorge Luque que quizás sea el jugador que más claridad tiene en el equipo después las bandas con jugadores rápidos sobre todo en el campo para arriba con Juan Villar y Pablo Sánchez y arriba Peragón que está teniendo la fortuna de hacer goles en la última jornada goles importantes detrás del equipo no cambió mucho solamente también la incursión de Fal de nuevo en el medio centro que es un jugador que empezó para mí bastante bien y ha ido un poquito de más a menos yo espero que tiene muchas condiciones el futbolista pero todavía no termina de romper ahí comenzó el partido se guardó un minuto de silencio por un directivo del conjunto local y el partido comienza y como ves Cádiz apretando con el viento a favor que es un fortísimo viento y eso afectaba el control del esférico y muy pronto va a llegar la jugada del gol del primer gol o sea Cádiz controla ahí un pelo amor que se la deja Pablo y Pablo como ves centra perfectamente y pero con el remate es impresionante o sea que ha salido desde atrás el balón desde el lado izquierdo hasta la banda derecha hasta el centro perfecto de pronto pronto porque muy pronto a los dos minutos marcaba el gol y eso le dio al Cádiz mucha tranquilidad en el Cádiz no es que se llegara muchas veces porque en la primera parte pocas ocasiones de gol de echar la volea con el interior con el interior más que con el empeino con el interior asegura asegura muy bien además le pega le pega fuerte con toda la intención o sea que no es un gol de churro no 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 le ha pegado con toda la intención sabía los cárcel que la marca y aprieta un poquito ve el viento ahí el balón es horrible bota mucho también en ese campo el balón bota mucho que en otros campos y le vino bien el agua porque había llovido antes y eso le vino muy bien al terreno de juego estaba muy duro yo lo visitaba de origen todo el agua lo que hace que el bote sea tan perpendicular como la brota de agua y todo esta superficie de caucho no 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 tienen la bolsa la pelota el bota muy ahí ya pita fuera de juego hay una la salida a la oleita que que hay mucho jugador y era difícil de un remate de muy importante fuera de casa que marques pronto muy importante en todos los partidos ya cerca de un equipo que ha ganado mucho en solidez defensiva para mí muy clave en este partido fue que ruano a balón parado o sea tuvo ocasiones porque hubo faltas laterales y todo pero no no estuvo muy acertado y después con el balón los pies tuvo muy pocas opciones porque estuvo muy bien muy bien aitor el controló bastante bien ya la semana pasada anterior hizo un muy buen partido en Carranza que también no había empezado demasiado bien y ahora al contrario lo que están y va a carlito que se adelanta muy bien ahí moque saca balón muy peligroso le había ganado en la acción primitiva pero luego supo recuperar ese terreno y ahí está la primera tarjeta del partido que es para Alex Granel ha salido de cumplir un ciclo y ya tiene la primera ahí el remate de Ruano del suelo pero para bien hoy fallo de marca ¿no? ahora el jugador solo todo desde atrás Jorge Luque de nuevo y ahí ahí pita el remate es de es de Villar pero ya había señalado Liniers fuera de juego y ahí vemos a Juan Villar cambiaron mucho las posiciones Juan Villar y Pablo el inicio comenzó por la derecha pero se cambiaron constantemente y estuvo Pablo tuvo más tiempo en la derecha que en la izquierda y además la muestra está que el gol vino por ahí y el segundo gol también que ya luego veremos ¿portería cero? y la defensa anduvo muy bien domingo cumplió como defensa se limita a hacer lo suyo y mientras hace lo suyo cumplió y ha sentado por segunda jornada consecutiva a Raúl al Ventosa en el banquillo uno en la grade y otro en el banquillo exacto y estuvo bien estuvo muy bien José pero sobre todo cuando el Cádiz la tenía intentaba jugar al fútbol intentaba triangular no recurrió siempre al pelotazo a veces lo tuvo que dar porque no había más remedio con el viento ayudaba poco pero el Cádiz la verdad es que lo intentó siempre de todas maneras con Jorge Luque en el campo el Cádiz gestiona mucho mejor el fútbol es un equipo que tiene opciones a conservar un poco más el balón a ese último pase que le puede dar con mucha calidad como hizo el partido anterior en Carranza no hay un remate el remate que va al palo de Iván Espada no está bien le enganchó muy bien fuera y eso que si tiene el viento y está a punto de sorprender a Oleta ese fue el único peligro el único peligro de el anterior también de que remató el segundo palo porque ellos colgaban muchos balones dentro del área y este otro remate buenísimo que para Saavedra muy bien de Peragón que para que iba para adentro lo manda a Corne y está ahí Peragón no duda en disparar se está recuperando al Peragón que todo el mundo quería como dice el técnico ojalá tuviera tres o cuatro años menos y además un futbolista que ha venido después de no hacer pretemporada actualmente un jugador veterano que le ha costado Hugo ha dicho una cosa buena hay muchos equipos que ya están notando entre ellos el Arroyo el Arroyo ha perdido dos partidos seguidos ya comienza aquí el segundo tiempo y se ha metido ahí abajo y tiene complicado porque y porque tiene mucha gente mayor y empezó muy fuerte y el Sol está y el Cádiz al revés el Cádiz empezó ha habido tres entrenadores cambio de todo y Raúl Alné y su equipo técnico están consiguiendo llevar un nivel al Cádiz que es lo que dijo que ahora en estos últimos partidos puede ser muy importante para el Cádiz es que los dos centrocampistas que más tienen que trabajar en el Arroyo Nausé y Lolo tienen 34 años cada uno y Abel Buade que no jugó que estaba lesionado y Iván Espada también tiene 34 años luego hay gente con 30, 31 años o sea que hay una plantilla bastante, bastante veterana y con el correr de los partidos claro todo ese ímpetu todas esas ilusiones que tenía ya empiezan a decaer un poco físicamente con lo cual ya no llegan tanto a la presión no son tan agresivos o sea incluso pueden cometer faltas a destiempo que eso puede provocar tarjetas y expulsiones son muchas de las pequeñas cosas que tienen desde luego el Arroyo el Arroyo este no tiene nada que ver con el que vivimos en Carranza y Lolo fue el mismo Lolo yo creo que es verdad que Lolo fue el dueño aquí en Carranza con Abel Buade y ese equipo no habla nada corren pelean pero además en el segundo tiempo se les notó de estas maneras suele ocurrir mucho a los equipos que recién vean que pelota esta es la jugada del segundo gol que parece que va a perder la Pablo y mira el centro tan bueno y la elevación de Peragón como le gana la acción al defensa y cómo se eleva y cómo gira el cuello para la jugada de verdad que yo vi a Pablo yo recuerdo que tenía dos compañeros y Carlos Medina estaba a mi lado viendo el partido me decía la pierde la pierde digo no no controla bien controla bien y va a llegar y está lo vertigue el defensa comete un error de defensa le tenía que haber hecho falta desde luego si van dos contra uno como hace falta ahí porque si hace una falta y viene un gol dice para qué hace una falta al bordelaria si dos contra uno pero se ve que se le va que se le va y lo deja entrar pero si le va a ser una posición neutra se va hacia el córner no se va hacia la portería pero lo vea no hay peligro pero el mérito de Pablo de todas maneras el gol es difícil porque el centro va flojito y el remate es complicado y le da suficiente fuerza al balón para que lo mande fuera del portero es muy bonito la verdad es que me encantó y ahí hay otra jugada que también está en la tarjeta amarilla sí, pero se la perdona no, no, esta es la que sacan no, no, no se la perdona esta es la segunda después a Lolo y a Morilla en este caso a Lolo se la perdonó a Lolo aparte dice la intención siempre de jugar a pesar de que un campo más Lolo que un campo mira mira ahí aquí esta es la de Morilla esta es la de Morilla que no va al balón ni nada le pega a Pablo a Pablo le pega un viaje enorme que si se la saca de otro color no hubiese extrañado a nadie como la que le sacó a Bermúdez en el partido casereño este árbitro este árbitro uy uy lleva bien lleva bien pero a la pierna de pera se ha llevado se ha llevado un pelotazo de categoría pero además tenía la pierna elevada y por eso le dan y ya está la tarjeta Jorge Luque tenía que hacer la falta porque salía el contragolpe y tuvo que cortar la contra y son las cuatro tarjetas nada más que se ha contado el partido por cada equipo por cada equipo lo que tiene la comentante que hay equipo recién ascendido que juegan fase de ascenso y termina el campeonato muy fuerte enseguida se les arrima la liga y está muy fuerte esos primeros 10 o 15 partidos de la liga que es lo que la pasaba seguramente al arroyo y después el último tramo de la liga normalmente les pasa factura aquí villar hace muchas cosas y ahora centro afuera tenía mucha oposición tenía cuatro futbolistas era difícil y podía pasarla atrás y aquí se va Pablo Sánchez entra Belencoso que sale con muchas ganas delantero centro y ahora podremos ver que tuvo una ocasión muy clara en un contragolpe solo con Calderón mandó el balón fuera pero estuvo bien estuvo muy pendiente siguió la jugada y y trabajó los minutos que estuvo en el campo ayudando al equipo pero ahí cambió un poco porque Belencoso y y Peragón quedaron como dos delante del centro todo delantero y se y quien cayó un poco más la banda Granel Granel cayó un poquito más la banda y seguía la internada de Aitor Núñez por ese lado que subía aquí también hay un par de rebotes que si le vale un corne de última hora peligroso pero realmente el Cádiz se le ve muy entero muy seguro de sus posibilidades no pasa puras vamos en absoluto lógico que te puedan creer intentando intentando jugarla toda el Cádiz lo ha intentado la verdad y más en el segundo tiempo si tiene el viento en contra el control del balón se hace más fácil para el que yo creo que marca pronto y tener la inteligencia de defender con orden yo creo que siempre es importante el Cádiz ganaba mucho en este aspecto en el aspecto del día del Betis que pasó igual marcó realmente no creo muchas ocasiones pero prácticamente el Betis se acercó a puerta hizo un partido muy inteligente muy malo para el espectador pero en este aspecto veo que el equipo está llegando mucho y he visto todo ahí el remate como Peragón mete el pie y selecciona le dan una patada porque intenta el remate un balón que llega ahí centrado y ahí Domingo muy bien Domingo y todo el equipo que está ahí en Caja ahí abajo ante el cambio había entrado Calderón por Juan Villar no hubo cambio de posición se puso en la banda con lo cual uno por otro aún así lo sigue mira intentando ahí buscaba el tercero realmente podían haber sido exacto eso es lo que te iba a decir que podría haber caído alguno más y tuvo la ocasión que ahora la vamos a ver muy clara pues es lo que se necesitaba un golpe de efecto enlazar otra victoria consecutiva y tener un partido más o menos redondo que te dé tranquilidad que te aporte calma y seguridad Cádiz un partido muy serio y ante un rival que no había dado un repaso en dos partidos anteriores por lo tanto también hay que decir las cosas ¿no? un poco de un barulán ahí sí está pasando un poquito de apuro porque hay dos despejes ellos buscan el balón largo Hugo todo era y ahí domingo mire cómo se adelanta y a es lógico a Toni que había salido vas perdiendo tu campo 0-2 y quedan los últimos minutos del partido lógico que el equipo de casa te venga un poco arriba no te crea alguna ocasión pero yo creo que puede ser de los mejores partidos del Cádiz fuera de su campo en cuanto a que tenía esta la jugada que tú dices de la contra aquí un fuera de juego la contra el último minuto marca este fuera de juego pero el segundo este minuto 89 que ya es cuando entra Raúl Ventosa al ver que estaban bombeando tantos balones se mete Raúl Ventosa como hombre libre y ya se queda y mira ahora en la salida de este balón ahí tiene el contragolpe Calderón solo va Belencoso por la derecha y se queda ahí solo para para hacer el tercero pero le mete el balón arriba le ha querido picar no sé qué quiso hacer el cuerpo atrás yo creo que si dispara se le va arriba abajo no se coloca bien ese era el tercero pues aquel lado se lo deja libre prácticamente le deja un balón perfecto Calderón que podía haber optado por tirar y no da un pasito más y dispara a él pero vio a su compañero que iba solo lo hizo bien lo hizo bien bueno pues bienvenido sean esos tres puntos entonces lo voy a esa victoria del Cádiz ya ha llegado a Cádiz su mesón asador de confianza Piquis Lavis con nuevo servicio de show cooking cocina en vivo nos encontrará en Cayetano del Toro 25 pues comenzamos con todo lo que toca después del partido ya tienen ustedes también los argumentos en casa para valorarlo así que vamos con el juicio del submarino al mejor de este partido de esta victoria frente al arroyo disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz el Cantábrico disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz el Cantábrico han visto los argumentos en forma de jugadas después repartiremos méritos con otros jugadores ahora toca análisis técnico a cargo del compañero Hugo Baca que nos destaca perdón en primer lugar las jugadas defensivas Eduardo Márquez Visión avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz con 956 25 1240 no te pierdas las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión y este mes llévate tus audífonos con el 50% de descuento aquí vemos como el Cádiz salió en el partido inicialmente con la defensa bastante adelantada eso hacía que hubiera mucha presión en el centro de campo y esas recuperaciones provocaban después salidas rápidas a la contra este es un fallo que vemos porque la defensa destaca bien pero sale bastante mal a Ulestia aunque ya el árbitro había pitado ese force ball esto especial atención Juan Villar está advirtiendo que hay un jugador solo y él va eso es actitud defensiva por parte de un delantero corta el balón y provoca incluso una salida y una recuperación del equipo Eduardo Márquez Visión avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz o 95625240 no te pierdas las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión y este mes llévate tus audífonos con el 50% de descuento y vamos con esa otra parte del análisis técnico análisis de jugadas ofensivas también a cargo del compañero Hugo Baca para tus cerraduras o llaves magnéticas centrales telefónicas y si necesitas instalar o reparar tu sistema de videovigilancia digital con IPE no dudes y acude a Telelu en la jugada defensiva un saque de portero ahora si se abre bien a Hitor para recibir de Josete sale jugando desde atrás siempre que la pelota pasa por Jorge Luque hay algo diferente en el equipo pero vemos un equipo con calma o sea atacando no con precipitación haciendo las cosas con seguridad y este centro espectacularmente rematado por Roberto Peragón no hay duda de que la portería iba a puerta y un golazo y aquí vemos una excelente recuperación de Fala en el centro del campo y una galopada extraordinaria también de Pablo Sánchez que es el Pablo Sánchez que quiere todo el mundo que llega hasta el fondo y saca un centro precioso para que ese remate espectacular de marque el segundo tanto para tus cerraduras o llaves magnéticas centrales telefónicas y si necesitas instalar o reparar tu sistema de videovigilancia digital con IPE no dudes y acude a Telelu Otro análisis el que corre a cargo del compañero Antonio Díaz como siempre el árbitro sometido a juicio en cada lunes en el submarino amarillo Galve Rascón del Colegio Madrileño fue el encargado de dirigir este partido en Arroyo de la Luz y la verdad que tuvo una actuación buena no influyó para nada en el resultado final y mostró cuatro tarjetas dos para cada equipo al Cádiz fue a Jorge Luque y a Alex Grané y a los locales Morilla y Lolo y la verdad es que en ocasiones sí pitó alguna falta en contra del equipo amarillo que que se la podría haber ahorrado esa fue la realidad de la actuación de este Trencillas Aloe tiendas guapas Aloe tiendas guapas precios guapos seguimos con la tónica habitual de cada lunes aunque en esta ocasión en versión resumida o en versión rápida porque nos estamos dando prisa para que no nos dejemos nada en el tintero trofeo donde a Cádiz al jugador más regular repartimos puntuaciones correspondientes a esta última jornada entre Arroyo y Cádiz y vemos la clasificación general pues los puntos son tres para Peragón dos para Pablo Sánchez y uno para Aitor Núñez la clasificación general queda como sigue Raúl Ventosa 24 Fal 22 Moque 15 Juan Villar 15 Aulestia 14 José C 13 Pablo Sánchez 11 Peragón 10 Tomás 9 Indiano y Jorge Luque 8 Aitor Núñez 7 Carlos Álvaro 6 Belencoso 5 Alex Granel 2 Calderón 2 y Villuela 1 Los goleadores están con Juan Villar 9 Pablo Sánchez 6 Peragón 5 Belencoso y Raúl Ventosa 3 Fal 2 y con uno Indiano Domingo Moque José C y Carlos Álvaro Y a todo esto otra voz que se incorpora también a la mesa del submarino amarillo a través del vídeo que le hemos preparado resumen de la comparecencia de Raúl Ané tras esa victoria Oriente El Arroyo Si se ha ganado yo creo que muy buenas sensaciones en cuanto a equipo con oficio con la pegada en los momentos justos y sin sufrir apenas en un campo muy complicado en un día en un día muy complicado por el viento y con un rival enfrente muy necesitado eso le hace más peligroso muy satisfecho con el comportamiento del equipo sobre todo a la hora de competir este partido Bueno nosotros se nos ha puesto bien al empezar 0-1 si es cierto que no ha habido un claro dominador la primera parte nosotros no acabamos de situarnos en el campo a pesar de que no sufríamos y luego la segunda parte sí creo que hemos cambiado un poquito la forma y hemos sido capaces de tener más control el segundo gol tempranero también ya creo que nos ha puesto el partido muy a favor nosotros sabíamos que todo el peligro del arroyo cómo podía venir y en ese sentido lo hemos defendido muy bien sabíamos que todo su juego directo teníamos que ser contundentes que en este campo donde el juego dividido es muy importante y que los balones no voten y tal igual y a partir de ahí no han sido capaces de superarnos con juego todo equipo necesita un tiempo y un proceso y este equipo yo las sensaciones que voy teniendo cada día son mejores respecto a lo que comentas al menos hoy sí que hemos demostrado un oficio de manejar el partido a nuestra conveniencia y al final incluso ya hemos tenido sentencia de 0-3 y la realidad es que es un paso importante para adelante mirar eso es especular la realidad es que hay que quedarse como ha competido el equipo que son tres puntos más que si pasamos la frontera a los 40 que eso era importante ir partido a partido no mirar más allá de eso no mirar más allá porque si no es que aquí vivimos en una montaña rusa permanente y eso produce ese equilibrio y eso no es bueno Héctor llevaba tiempo llamando a la puerta yo soy de los que creo que la gente que es inteligente fuera es inteligente dentro y la verdad es que no solo hoy es que es los otros partidos va cogiendo el ritmo de la competición y su mejora es ascendente jugando en un perfil que no es natural para él y no ha sufrido ni la verdad como todos han estado muy bien pero Héctor sí que es cierto que está en un muy buen momento gol tras gol y lo más importante que son goles de puntos Roberto nos ha dado 10 puntos ya se va apareciendo el Peragón que yo conocía lástima que no tenga tres o cuatro años menos pero sí es cierto que ahora que le necesitamos está dando el callo en el momento justo y que además es un jugador que nunca siempre da la cara siempre da la cara y es un incordio para cualquier defensa Hay que dar lo más destacado de esa rueda de prensa del míster a la que sumamos ahora la valoración de los jugadores que nos hablaban así después de conseguir esos tres valiosos puntos Otra victoria importante era partido complicado por el terreno de juego y porque también el rival se juega muchísimo pero bueno lo hemos sacado yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo todo el equipo y se ha sacado con bueno digamos con menos apuros que otros partidos hemos ganado 0-2 y bien la verdad es que nos vamos muy contentos por haber alcanzado los 40 puntos que durante toda la semana lo decíamos que era una cifra ya muy importante y que nos permite tomárnoslo un poquito con más calma y liberar la cabeza sobre todo Bueno espero que siga así la verdad es que sí es verdad que el míster me ha dado la confianza sí que he trabajado para esto y me están saliendo las cosas bien y además sí por supuesto lo prioritario que es que se acompañen con victorias a ver si es hasta el final ojalá ojalá que siga buen trabajo y sigan saliendo estos partidos Sí una victoria importantísima lo que nos tengo que quedar cuando termina el partido y consigue un 0-2 un campo tan difícil como este con el viento que hacía el campo y el equipo se ha mostrado muy sólido hemos hecho daño arriba y contentísimo porque era una victoria era un partido importantísimo y hemos conseguido una victoria que nos aleja creo que bastante de la zona de abajo y bueno nos da mucha tranquilidad sumar 40 puntos y para afrontar el partido contra Albacete el domingo que tenemos mucha ilusión bueno está claro que nosotros pues tenemos nuestro orgullo los jugadores y queríamos pues ganar este partido y lo hemos conseguido era un rival que nos ha ganado dos veces y eso pues te da aún más ganas de pelear y de llevarnos la victoria y así ha sido hemos sacado coraje hemos estado bien en la disputa la segunda jugada creo que el partido ha estado bastante completo de todo el equipo Sí, sí muy contento sobre todo por partido complicado partido de los feos de la categoría por todo porque había que adaptarse al terreno del juego por el aire la lluvia el partido contra quien era era ponernos marcar distancias de los puestos de abajo y era un poco lo que el equipo necesitaba el partido se ha puesto de cara y el equipo creo que ha trabajado muy bien el partido el árbitro bueno hemos sufrido muchas faltas en contra el equipo se ha sabido defender creo que es importante para que el equipo se sienta orgulloso de esta victoria Sí es una cuestión es a la cople natural yo creo que los jugadores ya cuando se van cuando se van encontrando hoy Pablo yo creo que el segundo gol sobre todo va perfecta importante y luego también hemos tenido hemos tenido otras ocasiones recuerdo otra que ha sacado el portero creo que es eso importante que vaya apareciendo que vaya apareciendo las jugadas que también ha tenido otra Belen el equipo va encontrando esa normalidad que de la que hablábamos tanto y creo que es un equipo muy trabajado y que lo que sale se trabaja durante la semana creo que es importante y te da confianza pues para ir avanzando paso a paso Sí yo creo que era un partido importantísimo para nosotros creo que hemos salido desde el principio con esa intención de que era un partido que no jugábamos mucho y creo que lo hemos demostrado en el campo creo que hemos estado todos al 120% era un partido que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar cómo era el campo y todo y yo creo que hemos dado la cara en todo momento y mira nos llevamos 2-0 1-0-2 para casa lo importante es los tres puntos y sobre todo que nos vamos a 7 de abajo y ya está a estar más tranquilos y a ir partido a partido y ya se verá lo que sucede Bueno sí la verdad que cuando te ganas un equipo dos partidos allí en casa y más un 2-5 creo que fue pues te vas jodido para casa y cuando vienes a jugar contra ellos pues vienes con mucha gana pero lo importante era el triunfo ya lo he dicho que era muy importante para nosotros para coger mucha confianza estar mucho más tranquilo y demostrar que sabemos jugar al fútbol que siempre he dicho que tenemos muchas cosas por demostrar y nada tenemos que seguir así poquito a poquito y fin de semana a fin de semana y ya se verá lo que sucede de aquí al final Bueno dos victorias consecutivas ahora por el Albacete y esperemos que continuemos sumando Antonio esto nos insufla bueno pues ánimo desde luego confianza decíamos que bueno que sea un partido bueno en el sentido de bueno tener la portería cero dos goles una victoria segura y da tranquilidad y calma de cara a afrontar lo que queda por delante que es la recta final yo creo que de los últimos nueve el Cádiz ha ganado cinco me parece ha empatado dos y ha perdido dos el balance es bastante positivo yo creo que todo pasa porque en estos últimos partidos el Cádiz tiene en casa dos rivales de la zona alta que son el Albacete y el Lucena me parece que tiene que venir y después fuera tiene como partido más complicado Melilla y Jaén Melilla y Jaén y los otros cuatro hombre son un equipo que también se están jugando mucho en el envite unos para salir de la zona de descenso y estos cuatro partidos con estos equipos de arriba para intentar pues cogerlo alcanzarlo yo creo que la dinámica del Cádiz ahora mismo es la más positiva dentro de todo el campeonato y ya resta muy poco ocho jornadas para terminar y los equipos que van de menos a más en el último tramo del campeonato suelen ser equipos muy peligrosos esperemos que siga esta dinámica positiva sobre todo por la afición que ha sido más sufridora dentro de esta temporada tan mala que ha estado siendo el Cádiz partido este domingo a las doce del mediodía en el nuevo Carranza y ya el lunes programa con normalidad en la hora habitual con la duración normal y todo cuenta a las doce a las doce la hora del resucitado normalmente que termine de resucitar y siga escalando posiciones como se nos nota en la carita en que ha ganado el Cádiz Hugo y a nosotros también y hoy el equipo hay que decir que ha entrenado que ha entrenado mañana descansa y la semana normal habrá probablemente un día doble sección pero no lo tenía aún decidido el técnico me lo comentaba ayer también se ha demostrado que ha bajado la intensidad del entrenamiento y el equipo está mucho más fresco está mucho más aparte lo vemos muy concentrado o sea sabiendo ya un poquito lo que quería y los resultados indiscutiblemente te dan eso te dan que tú puedas corregir cosas de una forma más correcta o sea que en fin vamos a pasar una buena semana santa y vamos a esperar el próximo domingo le iba a decir Antonio tú ves al Cádiz ve a Raúl Arnés muy exigente y crees que eso le ha favorecido en sacar rendimiento a determinados jugadores bueno yo creo que es muy importante saberle exigir a los futbolistas para sacarle el máximo rendimiento pero también es importante saber a qué jugadores en un momento dado le puedes hablar de una manera o dirigirte o corregirlo yo en ese aspecto quizás discrepo un poco en que en la forma a lo mejor no sé bueno pues con este comentario cerramos el programa de hoy deseándoles a todos que tengan una muy buena semana santa que no llueva que eso permita que estén las procesiones en la calle que se beneficie bueno la hostelería el comercio y la propia ciudadanía que lo disfrute así que buena semana digo ahí estamos Antonio Cama muchísimas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a todos ustedes oye que he vuelto a ganar la porra dos semanas consecutivas hasta el lunes que viene buena semana dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo que el amarillo